¡Hola! Hoy te enseñaré a hacer un hermoso cintillo de Minnie Mouse. ¡Comencemos! Marca sobre el foami el molde de la coronita y te dejo el patrón para que lo descargues aquí abajo en la cajita de descripción. Recorta dos rectángulos en fieltro del mismo color que elegiste tu cinta para forrar el cintillo. Recorta dos rectángulos en tela de tul para formar nuestro lazo. Foami escarchado para las orejas de Minnie Mouse. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pega la base de fieltro a cada una de las orejitas Para así darle un mejor soporte y un lindo acabado Para forrar el cintillo debes mantener la cinta en posición diagonal Mientras vas girando la cinta sobre el cintillo Hala fuerte para ajustar Y coloca la cinta de arriba un poco sobre la orilla de la cinta que te queda abajo Y sujeta con los dedos Y al finalizar remata y sella ambas puntas del cintillo Para darle un mejor acabado ¡Suscríbete al canal! Y para hacer el lazo de nuestra mini mouse Cose por el centro cada pieza de tul Y así tendrás dos lazos Ahora cose ambos lazos Y forma un lazo enorme para luego unirlo al cintillo Decora el lazo de tul Con nuestra coronita de foami Agregale un cristal en el centro Y pega las orejas en foami Quedó super lindo A mí me encantó Y a ti Suscríbete a mi canal Y dale me gusta Te envío besos ¡Chau! 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 ¡Chau!